hay que ir a buscar 8, 2, 10, 2, 3 es la de 9, es la de 9 falta 1 ¿quién dijo que era hasta 9? te quiero ver ¿en serio? ¿dónde está la amarilla? ¿qué contador? chicos, nada que ver si el contador lo están haciendo mal ustedes, mi amor es verdad perdieron, ¿por qué se queja? lo están haciendo mal ese es el problema pero es hasta 9 ¿qué le pasa a este pibe? ahí está está tocando la línea, pibe mirá la línea no, no, no descalificamos ese tiro no, no, no la dejás ahí no, no, no no, no, no me caliento en serio no bien, vamos bien, vamos bien, Virginia volviendo los puntos no, boludeces no chicos, no, no me rompen los huevos van 8 pero no hay que tocar la línea no, querido, no no se devolvió ninguna 500 tocaron la línea no, no la alejó más mirá no, no la alejé más yo viví en donde había ido no, no, no la remontada histórica con eso ¿para qué vas a hacer el trampa? 7 puntos tramposo no, no, no no, no no, no pero está bien no hay que tocarla sí bien bien vamos a Marge ahora no toques la línea mira la está tocando Paloma Paloma Uy Paloma Toma Dario vos tiraste una el otro como el otro Rojo rojo una, una bien una bien a la línea no toquen la línea, chicos es fácil, mi amor no, lo digo bien porque nos están diciendo que nos toquemos a la línea bien, bien, bien voy no toquen la línea buena, Mau bien, Mau mira, Mau va, 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 rojo vení acá empujá eso empujá a la roja no, tiraste arriba vamos, Emma ¿qué haces? voy yo que soy peor miren, miren fuera de la línea y todo miren miren, miren lo dijo a 10 centímetros miren, miren vos no quiero saber más nada no quiero saber más nada no quiero saber más nada dale la línea uy, uy, uy voy yo es que les regalé 10 centímetros es imposible vamos mira mira no toques la línea no toques la línea ahí está martín ay, para atrás pero tenías que caer para adelante es la línea no mandás a jugar al tejo no toques la línea vos que sos bastante tarmoso también estamos sobrados pero no podemos perder el loco estamos sobrados vos saca la patita querido claro sos tramposos eh nuestra jugadora estrella no toques la linea Darío si es la última a tirarle a la mierda se ponga como cuando arrancamos guerra a muerte nos falta un punto para ganar tiene que tirar la cosita amarilla no lo tiraba el equipo ganador no era que ustedes dijeron yo no sabía yo no sabía la línea dijo que era la línea ah no cuando el tirador grabas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ella dijo yo te juro que no sabías tirá glass tirá glass tirá glass mira no toques la línea no toques la línea no toques la treinta arriba de la amarilla porque hay tramposos en la casa un rojo dale miren le regalo 10 centímetros la punta madre sigue rodando miren como te pasó igual no va más ya está no pises la línea chiquita porque no se lo toma en cero por lo que no por lo que no por lo que no Otra vez rojo 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 Piches Piches Bueno Todo suba Tengo miedo de paloma Uy, mirá palo Tu macho, teclado Pampampampam Vamos de nuevo No toques la línea Tocame esta al papá, dale Uuuu Dario Casi Bien, Dario Si tú Carlos sería lo mejor Bien ¡Heroica! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué va a estar? ¿Quién dijo eso? Es hasta que Gran Hermano dice que terminó. ¡Jugamos otro! Esta dijo cualquiera un... ¡verga! ¡No importa, jugamos nosotros! ¡Pero obvio, que son cagones! ¡Escuchen! ¡Cagones, cagones, son! ¡Cagones, cagones! ¡Nadie dijo que era tan nuevo! ¡Iba así! Le daban la vuelta, volvía, reboteaba. ¡Venga, Liga! ¡Vamos tres nosotros! ¡No, Che, vamos tres nosotros! ¡No queremos que nos regalen más! ¡No, cero, cero, cero! ¡Vamos tres! ¡Vamos tres! ¡Vamos tres! ¡Primer seis! ¡Primer seis! ¡Primer uno a cero! ¡Para! ¡Virginia, les descontaron los puntos! Porque te hicieron todos los puntos que hicieron los tres. ¡Esta chupada me es sucia! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Denu dijo una boludez! ¡Acá hay números! ¡Pero se lo creyeron todos, podés creer! ¡Pongan el tres acá! ¡Dale, Ari! ¡Yo a tres, sigue! ¡Pero, pero, para! ¡Ya lo había faltado! ¡Me lo imaginé! ¡Eh, pero, ¿qué onda, digamos? A mí me convenía que pongan cero cero y, sin embargo, soy correcta, tres nueve. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Porque nosotros nos bancamos todo, querido! ¡Ganan uno, salen y salen! ¡Es fácil bancar cuando ganan, porro! ¡Dale, culiado! ¡Dale, tirá, tirálo! ¡Ey, man, escuchen, tomá! ¡Eh! ¡Oh, tiran ustedes! ¡No, mentiras! ¡No, nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, manzana! ¡Mirá, manzana! ¡Mirá, manzana! ¡Mirá, manzana! ¡No, no, no! ¡No van a ganar el sol! ¡Eh, corran, sí, no! ¡Boludo! ¡Qué broma! ¡Sí! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Salí de ahí! ¡Qué broma! ¡Es tramposo! ¡Lo pusiste más arriba todavía! ¡Me puso más amor, eh! ¡Vale, Bauti! ¡Está como de la cancha! ¡Eh! ¡No, no toques la línea! ¡Para el verde! ¡Esperen esto! ¡No toques la línea, Bauti! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡No, no la sacabas! ¡Eso es trampa! ¿Por qué? ¡Pero qué tipo tramposo! ¡Pero si esa ya no está en juego! ¿Qué hablar? ¡Ah! ¡Una rebotó contra vos! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta que rebotó contra vos había quedado adentro! ¡Ay, Dios! ¡Sí, escuchá! ¡Bueno, entonces la tira de nuevo porque rebotó! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, querido! ¡Pero rebotó y había quedado adentro! ¡La picha quedó afuera! ¡O sea, era como si ya no hubiera estado! ¡Cuando rebotó quedó afuera! ¡Bueno, a vos te creo! ¡No, si no te digo! ¡Porque este es tramposo! Bueno, a vos lo conocemos yo. A usted le creo, a usted le creo. O sea... ¿Quién más? ¡Rojo! ¿Quién le toca? ¡Ah, rojo, rojo! ¡Ah, rojo, rojo, sí! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, así me gusta Zoey! ¿Qué va a hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Zoey va a que le creo también! ¡No es tramposa! ¡Vamos marcando territorio! ¡Territorio! ¡Vamos marcando territorio! ¡Muy bien! ¡Porque no es tramposa! ¡Oh, bien, Flor! ¡Flor, bueno, bien! ¡Flor, bueno! ¡Flor, bueno! ¡Toma tela! ¡Flor, bueno! ¡Flor, bueno! ¡Cuidado, chicos! ¡Vamos, es más! ¡Vamos, es más! ¡Casi, casi! ¡Vos tenés dos, quien le falta, Mauro! ¡Toma! ¡Ochino, no sé quién tira! ¡Es increíble como rebota igual usted! ¡Vos! ¡Lo quito como yo! ¡Una dio lo como a vos! ¡Y la otra! ¡Concha de tu hermano! ¡Bota, boludo! ¡La re concha de tu hermano! ¿Tienes puro culo lo que tiene? ¡Cuidado! ¡Hacemos un pacto entre los dos! ¡Para que no nos jodan! ¡Es algo así! ¡Oye! ¡Para que no nos jodan! ¡Oye! ¡La línea, la línea! ¡Para que no nos jodan! ¡Para que no nos jodan! ¡La línea, Joel! ¡Para que no nos jodan! ¡Para que no nos jodan! ¡Ay! ¡La creu! ¡La creu! ¡Para un loquito como yo! ¡No nos jodan! ¡Para que no nos jodan! ¡Por que no nos jodan! ¡Tienes que estemos casados. ¿Qué pasa aquí se queda? ¡Na! ¡Uf! Esa queda de esa letra. Rosy, ¿so es nuestra jugadora estrella? Sí, huele a Amstel o no? Huele, huele, huele. Huele, 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 huele. Huele a Amstel, huele a Amstel. Huele a Amstel. Huele a Amstel. Amstel y picada. ¿Y canciones nuevas? La niña, Pablo. ¡Aleva! ¡Ay, Mario, vamos, 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 Mauro! ¡Que se haga justicia, que se haga justicia! ¡Sí! ¡Vamos, Denis! ¡Dale, Denis! ¡Dale, Denis! ¡Vamos, mira, Siche, te mato! ¡No, que se haga justicia! ¡Dale, Chino! ¡No se basa ninguna justicia! ¡Dale, Denis! ¡Ven, ven, ven! ¡Muy bien, mi amor! ¡Está todo muy bien! ¡El heroico! ¡Martín, bolito! ¡Dale, Chino, dale! ¡Dale, Chino, dale! ¡Ay, Dios! ¡Mirá, mirá! ¡Qué hiciste! ¡No pasa con arriba! ¡Pero queda ahí, boludo, pero rebota! ¡No, no, no, no! ¡Qué es eso! ¡Dale, Banzana! ¡Has una ficha de tramposo! ¡Está terminado! ¡Tramoso! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Ah! ¡Pero a ellos les queda trabados! ¡Agarra una ficha! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡No, no, no! ¡No importa! ¡No hay pasión! Nosotros seguimos porque tenemos que aguante. No, es que dice no se ruiga el cucho. Tenemos que tirar de cucho. Dale, dale, ni cabos, dale. Punto gana, punto gana, ¿te animás? ¿Te animás a hacer punto gana? Punto gana, dale. No, Nicolás, qué chanta, qué punto gana, nene.